Música Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche, el tiempo de vivir Sombras de duda y celo me vuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Música 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 Música